Estamos aquí en Electronic Sound Repair y en este momento vamos a dar paso a la investigación de la tarjeta madre el cual es una Macbook Pro, el modelo 1278 y tenemos aquí un integrado el cual es el que se sospecha de la falla vamos a verificarlo, lo tengo con microscopio aquí en la computadora el integrado va a ser este que está aquí, de la nomenclatura NTUD3969CZ por acá tenemos el arreglo que es el integrador, las dos resistencias de 100 Kilo vamos a verificar este integrado midiendo al mismo tiempo con el multímetro ya lo tengo aquí acoplado con agujas para poder hacer la medición con una mano con una pata tengo potencial positivo a tierra de la tarjeta y con la derecha manipularé el potencial negativo para medir los dos diodos que tiene este integrado este es el integrado y tal cual está colocado, está colocado aquí si nos fijamos la puntita, aquí tiene un puntito que es la reseña aquí tengo el puntito ahora vamos a prueba de continuidad primero que nada me voy a saltar a continuidad aquí vamos a ver aquí vamos a poner a continuidad y verificar si estamos aterrizados a tierra vamos viendo en la pantalla aquí está mi aguja vamos viendo vamos viendo aquí esto es tierra entonces estamos debidamente aterrizados a tierra y ahorita con la aguja vamos a medir aquí las lecturas en las cuales quiero enseñarles vamos a cambiarnos a prueba de diodos prueba de diodos porque de lo que se trata es que cada mosfet tiene un diodo si se fijan tiene un diodo y luego otro diodo luego un gatillo del 2 y el gatillo del 1 vamos midiendo los diodos con respecto a tierra yo ya los medí con las dos manos este medido de potencial anodo cátodo de los dos y me da perfectamente pero como en este caso no tengo la otra mano lista lo puedo hacer con respecto a tierra solamente lo que se hace es ahí aterrizarse con potencial positivo a tierra y manipular lo que es el potencial negativo del multímetro vamos a hacer la prueba en este momento vamos a irnos a la computadora voy a ver aquí la situación vamos a irnos al primer diodo aquí estoy en el primer diodo esto es una marcación de un diodo no se me mueve pero está a punto 4 estamos hablando del primer diodo a ver vamos viendo aquí se me mueve un poco ahí está ahí estoy perfectamente aterrizado se puede lograr ver aquí ahora el diodo que he medido es el de arriba o sea este vamos a medir este de abajo este diodito de abajo vamos a colocarnos aquí aquí estoy bien colocado es que está un poco complicado ahí está tenemos otro punto 4 yo los medí sin usar el método de usar la tierra pero más ahorita por cuestión de que tengo la mano ocupada con el teléfono esos diodos están bien la parte de los gatillos o sea las patas del medio de los de los dos MOSFET este miden pues coherente este es uno o sea está abierto si nos fijamos aquí estoy colocado en la pata del medio y el del otro lado sería un poco más difícil medirlo pero voy a intentar medirlo por aquí vamos a ver aquí está aquí estoy ya miren y da una lectura de diodo que es una lectura normal no sé si hay nada este raro en ello o sea aquí estoy midiendo nada más lo que es el integrado y me da las escalas de medición bien pienso que puede haber algún problema en la periferia de componentes que se nos puedan presentar aquí en esta parte vamos a vamos a irnos a resistencia vamos a ver que valor nos da yo esta resistencia yo ya las medí pero vamos a medirlas este con respecto a con respecto a tierra vamos a medir esta resistencia obviamente nos va a dar una lectura de 70 73 kilos en realidad es de 100 kilos pero como estamos midiendo de una manera que no es muy correcta nos puede provocar una impedancia diferente en lo que es la una resistencia aquí nos da 70 aquí nos da 72 kilos por ahí así y la otra que está por acá la otra resistencia nos está dando 18 de este lado vamos a ver aquí y 73 ok voy a medirla de abajo aquí así vamos a ver si se puede aquí así un poco complicado ahí está 73 me da el mismo valor que la otra medido de tierra es una resistencia que yo ya verifique normalmente medidas con las dos manos y me dan 100 kilómetros cada una de hecho una da 100 y pico y la otra da 99 o sea es normal no son tan exactas pero bueno en general eso es lo que quiero mostrarles es el análisis aquí con un microscopio del famoso integrado NTUD de MAC de las máquinas MAC vamos a seguir verificando e incluso sospechar si tuviera alguna falla extraña este componente pero por medición pues nos da bien nos da algo que digamos hay que cambiarlo existen fallas extrañas en los semiconductores pero habría que analizarlo e incluso más bien pues sería quitar ya el componente y ya medirlo fuera del circuito muy bien estamos en Electronics Sound Repair un paso adelante en equipos de análisis potencia video y audio estamos en contacto muchas gracias muy buenas tardes